Seguimos en la misma región porque el ejército israelí ha anunciado que se retiró hoy de una ciudad ubicada en el norte de Cisjordania, concretamente de Kulcram, y se retiraron de este campo de refugiados de palestinos, dejando, son las imágenes que estamos observando, una masa de edificios e infraestructura tañadas. Los residentes, como los vemos, inspeccionaron los daños en sus viviendas, en las calles, que están sembradas de escombros y resto de muebles y enseres domésticos. Bueno, podemos observarlo allí. Las fuerzas israelíes han estado llevando a cabo una serie de operaciones en el norte, como les decía, de Cisjordania, durante las últimas dos jornadas, con extensas incursiones en Tubas, en Jenis y en esta ciudad de Tulcán. Las tres ciudades tienen una fuerte presencia de facciones armadas, incluidas los grupos terroristas Hamas, la Yihad Islámica y la Fatah. Las calles y la infraestructura de las tres ciudades sufrieron graves daños después de que las fuerzas israelíes excavaran carreteras y atacaran bases militantes de este grupo terrorista. Pero obviamente, cuando digo excavaran, me refiero con retroexcavadoras. ¿Y esto por qué? Bueno, porque buscan los túneles donde se esconden los líderes del grupo terrorista Hamas. ¡Gracias!